¡Jody! ¡Mikey! ¿Qué onda? Sé que dijiste que no hiciéramos mucho escándalo, pero no te hicimos caso. ¡Guau! ¿Qué hay que celebrar? Sigue caminando, IKEA. Tengo el estelar en el musical. ¡Guau! Le voy a escribir a Dunk. ¿Le escribes a mi novio? Siete u ocho veces al día máximo. ¡Qué raro! Sí, es raro. Quiero decirte que me siento feliz de que enfrentes estos miedos. Cuando llegue el momento de pararte en el escenario, sabes que te vas a congelar. Al fin avanzas hacia tu sueño. ¿Crees que vas a poder cumplirlo? ¿Y esta voz sonó en tu cabeza anoche? Siempre he oído una voz, pero esta sonó más... ¿Fuerte? Haciéndote creer que todas tus inseguridades son reales. ¿Por qué tenía que pasar ahora? Porque ahora te expusiste. Y mientras más te expongas, más fuerte será la voz. Soy Tommy. Yo seré Conrad. Te vas a cansar de ver mi cara. Lo siento. Tú te vas a cansar de ver mi cara. Eso es imposible. ¿Quién es él? Mico Estelar. Eres la señorita popularidad. Yo he pasado toda la vida esperando que te decidas. Deja que Don Kelman lo supere y tú concéntrate en el show. Necesitamos 27 entradas para el estreno. No, espera, 28. El Dr. Seeger. ¿Invitaste a mi pediatra? Tal vez me vio en TikTok. ¿Tienes TikTok? ¿No me sigues? No hay peor bravucón que el que habita en tu mente. Estoy perdido sin ella. ¡Sorpresa! ¡No puede ser! Papá, ¿quién es esta persona? La hermana de Steve. ¿Su hermana? Ay, no. ¿Trajiste más suecos? Veo colección, vendors. ayuda a nuestra comunidad. Gracias.